El Papa Francisco aseguró que sigue con viva atención la situación en Venezuela y Paraguay, al tiempo que pidió soluciones políticas para lo que ocurre en los dos países. El Vaticano es facilitador del diálogo entre oficialismo y oposición de Venezuela, donde se agudizó la crisis política tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de asumir las competencias de la Asamblea Nacional. En el caso paraguayo, se refirió a los incidentes desatados tras la aprobación del proyecto de reforma constitucional que habilita la reelección presidencial que terminó con enfrentamientos, un muerto y el incendio parcial del Congreso. Seguo con viva atención cuando está veniendo en Venezuela y en Paraguay. Prego por aquellas poblaciones a mí tanto caras. Invito a todos a perseverar sin estancarse, evitando cualquier violencia en la investigación de soluciones políticas. ¡Gracias!